Con el diputado Alex Lavarón. ¿Quién lo busca? Nosotros lunes del periódico El Pueblo. Señorita, fíjense que anda afuera ahorita. Habla de su hermano Max. Y me dejó su celular. Si quiere, puedo hablar con él más tarde. A ver si se puede comunicar con usted. Más o menos no sabe como a qué hora sólo estará disponible. Déjeme, si quiere... Déjeme tratar de hablar con él ahorita, señorita. A ver si lo encuentro. Y le pido que le comunique con usted.